Con gran concurrencia de alcaldes y concejales de nuestro país, se inició el seminario hacia un nuevo sistema de educación pública de calidad que busca de manera participativa presentar una gran propuesta al Ejecutivo. La bienvenida estuvo a cargo del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Maipú, Cristian Vitori, quien se refirió de forma más extensa a los acuerdos que se esperan concretar finalizado el seminario. Este es el primer seminario que es una síntesis del trabajo que ha venido haciendo la Asociación Chilena de Municipalidades a través de distintas instancias, en regiones, en discusiones, en reflexión y análisis. Y lo que estamos haciendo hoy día es que vamos a poner a disposición de los alcaldes, alcaldes y consejos municipales de Chile un documento base de discusión para abordar lo que es la reforma educacional, particularmente lo que es la desmunicipalización. Nosotros en los próximos 10 días vamos a entregar un documento oficial al Ministerio de Educación de parte de la Asociación Chilena de Municipalidades que tiene los contenidos en esta materia y queremos que, tal como le hemos pedido hoy día a la subsecretaria, que el Ministerio considere a la Asociación Chilena de Municipalidades, a los alcaldes y a los consejos municipales de Chile como una parte importante de la mesa de discusión donde tienen que estar todos los actores que van a decir algo en esta reforma. La subsecretaria de Educación presente en la cita destacó la iniciativa ya que espera que tanto los municipios y sus autoridades, estudiantes y profesores puedan ser parte de la reforma educacional que el gobierno espera llevar a cabo. Hemos dicho en reiteradas oportunidades que esta reforma educativa se va a hacer con la participación de todos los actores y en ese sentido es por eso cierto que hoy día estamos aquí, nos hemos querido hacer presente porque estamos tremendamente interesados en el documento, en las propuestas que los municipios, los alcaldes, los concejales, concejalas han estado elaborando. Baipú destaca entre otras comunas por la forma en la que se ha trabajado la educación. Desde Codeduc, Jonathan Fernández, presente en el seminario, nos entregó detalles acerca de la gran diferencia que nuestra comuna tiene en materia de financiamiento. Baipú ya lleva una historia, digamos, y reconocida de que claramente se hacen bien las cosas, pero también, ¿por qué tenemos la diferencia con nuestras municipalidades? Simplemente porque en Baipú existe el servicio de agua potable y es donde la municipalidad, a través del consejo municipal, aporta, digamos, a la educación 4.400 millones de pesos que eso no lo tienen, digamos, otras municipalidades. Por lo tanto, Baipú claramente, digamos, apoya y, digamos, vela porque en Baipú se genera una educación municipal de calidad. En el resto de la jornada se trabajó en diversas comisiones para concluir en un proyecto conjunto que ya tiene varias directrices por parte de la asociación. ¡Gracias!